Música Si vienes una real catastrofe como la Patrпina Música Música Este río como se metió por el pueblo, por todos los lugares eso fue algo que estremece de verdad, alluvia fuerte de verdad Triste por demás, pero aquí en Puerto Rico hay mucha gente buena, humilde y que nos ayudamos unos a los otros que tenemos buenos sentimientos. Todos nos hemos unido unos a los otros, estamos ahí trabajando. No tenemos luz, no tenemos antenas, no tenemos internet, no tenemos nada. Nosotros estamos totalmente incomunicados. De lo que pasa allá afuera o no pasa, nosotros no sabemos. Ahora mismo tenemos lugares que si llegara un huracán de aquí a cinco horas, tampoco los aviones. Estamos diciendo que la crisis no la creó, el huracán la creó, la están creando los gobiernos. Las cosas de aquí y de allá y no llegan. Estamos esperando a ver qué pasa, a ver si nos ponen un puente de metal aquí.